TEMPORADA ALTA DÉCIMO ANIVERSARIO DÉCIMO ANIVERSARIO DÉCIMO ANIVERSARIO Prueba, hay pedo, prueba con un beso Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo te voy envío llenando el vacío subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo me vas aburrando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía tu color, tu fantasía, con tu filosofía Ya mi cabeza estaba así Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Ahí va a estar tu boca Y yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Hector y Tito Florito y Noriega Con más Y a tu miranda con la mía están saciéndose Tus pies rozando con mi piel y zonfocándose Y en la noche me imagino devorándote Atrabuándote, provocándote Y a tu miranda con la mía están saciéndose Tus pies rozando con mi piel y zonfocándose Y en la noche me imagino devorándose Atrabuándote, provocándote Baila morena, baila morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Baila morena, baila morena Sabe morena, vámonos a fuego Cásate, cásate, cásate Cásate conmigo Encínate, tengo una oportunidad Usted te viene delirando hace tiempo Ya, 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 ya Cásate conmigo Encínate, tengo una oportunidad Usted me viene delirando hace tiempo Ya, ya, no aguanto más No vamos vecina, no se ponga negativa Cuantas cartas de amor, querés, que me diva Yo sé que usted es profesional, tu flow de ejecutiva Pero bueno, mi fantasía es la más clave de la diva Por favor, sé que detrás tiene como aceite Pero hombres como yo no se consiguen dividir Están corriendo en mi cabeza como firme Por eso tengo ganadito y compromiso Voy a play the way Me tiene ganadito y que camin No tengo que ser elegido y fingir Pero bueno, mamá, la crema es de ti Llama a mi celular y tengo un rhythm pa' ti ¿Qué dices así? Cásate conmigo Encínate, tengo una oportunidad Usted me viene delirando hace tiempo La controlar es tu familiar Ya, ya, no aguanto más Cásate conmigo Encínate, tengo una oportunidad Usted me viene delirando hace tiempo Ya, 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 ya Camarera, fíjeme otra copa, ya no tengo con qué pagar Fui tan rico que el dinero me hizo desvariar Camarera, quedes un ratito aquí, necesito hablar Ahora preciso de un oído que me ayude a olvidar Ella era mi reina, mi pasión, mi fantasía Mi amante de dos caras, mi cielo, mi suero, se me va Bye bye, piccolísima dama Me dejó más solo que un desierto, tibit, tibida Bye bye, piccolísima dama Me dejó más sangre en el aire, tibit, tibit, tibida ¿Qué tendrá que con sus ojos me hace temprar? ¿Qué tendrá que cuando pasa a mi lado no puedo dejar de mirarla? ¿Qué será lo que tiene que cuando te diré esa mujer? Se me olvida todo Temporada alta, décimo aniversario ¿Qué tendrá que serm review Message en el aire, tibit, tibit? ¿Qué tendrá que seren y� rates en el aire, tibit, tibit ¡Suscríbete! 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 Cuando sonríes te acurruca su dulzura Su corazón regala noches de ternura Ay, te provoca, se va y ven Del estómago a los pies Que enamora y te tapira Ay, 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 que la quiero yo Esa maravilla me la quedo yo Como sube a la cabeza Esa maravilla me la quedo yo Ay, 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 me la pido yo Esa maravilla me la quedo yo Me ha robado la razón Esa maravilla me la quedo yo Luce, reluce, su piel envenena Te mira y te quita las penas Te desgarra tu ropa con todo Ay, con todo tu ritmo, amor Mega sabache, luce su merena En mi corazón ha clavado su bandera Tú tienes todo lo que quiero yo Ay, 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 que la quiero yo Esa maravilla me la quedo yo Como sube a la cabeza Esa maravilla me la quedo yo Ay, 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 me la pido yo Esa maravilla me la quedo yo Me ha robado la razón Esa maravilla me la quedo yo Esa maravilla me la quedo yo Ay, me la pido yo Esa maravilla me la quedo yo Ay, me la pido yo Ay, me la pido yo Me la pido yo Esa maravilla me la pido yo Me la pido yo Que el ritmo no pare, no pare, no Que el ritmo no pare, no pare No te me vayas, no te me pierdas Yo tengo el remedio, yo te resucito No te me caigas, no te me duermas Yo tengo un secreto, yo te resucito No te me vayas, no te me pierdas Yo tengo el remedio, yo te resucito No te me caigas, no te me duermas Que ya sé mi punto, yo lo resucito Mezclando DJ y Son Y haciendo palmas arriba y arriba Es el coro que arranca, que dice, que dice Bate y bate Y chocolate Un tatuaje en la espalda Regra la minicualda, zapatos y el top Misteriosa, ella bailaba Yo la estaba mirando desde que llego De repente su mirada En mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada Me acercó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara Y a la pista me arrató Mayonesa, ella me bate como haciendo balonesa Todo lo que había tomado Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo balonesa No sé ni cómo me llamo No sé ni cómo me llamo Si no te vivo Si no te vivo Ni me interesa Y haciendo palmas arriba y arriba Es el coro que arranca, que dice, que dice Bate y bate Y chocolate Bate y bate Bate y bate y bate Berrea, berrea Berrea, berrea Terrea, terrea Terrea, terrea Y le den un tres golpes, chido, chupa, da, da y cinco Oye el boom, boom de mi corazón Oye el boom, boom, boom de mi corazón Ven y dime tú, no me digas yo Ay, que me derrito por caer Toda me cuesta abajo, al abismo de tu piel Ay, que me estoy muriendo poco a poco Mirarte y no tenerte, me está volviendo loco ¿Dónde estás? Ya solo dame un poco más De la miel que me envenena de pasión Oye, pum, pum, pum de mi corazón Ven y dime tú, no me digas no Porque ya no aguanto más Porque no estoy muriendo Oye, pum, pum, pum de mi corazón Bajaré la luna por tu balcón Solo dame más, da lo que llevas dentro Temporada alta, décimo aniversario Llevas dos semanas encerrada en casa Sin salir de la cama ya no tienes ni lágrimas No paras de llorar, no comes ni hablas Ni te vistes ni te lavas, todo es una lástima Lo que sobran son hombres como ese y mejores Ese era un gran tú, qué problema vas a tener tú Déjate de decir que no quieres vivir Que le quieres a él, pero él no te quiere a ti Y hazme caso que no No, 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 no vale la pena Llorar como una mata, mata lena Con culpa de ese hombre culpable Seguro que no va a valer la pena Todos son iguales Prometen a cerramos los rosales Ellos nunca salen Pero siempre tienen cenas mil penales No hay ni uno solo Ni uno solo solo Que no falle Si no es por una cosa es por otra Pero siempre falla algún detalle Si no es por una cosa es por otra Pero siempre falla algún detalle ¡Hey! Vale, 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 vale la pena De mil puestas a la luna llena Robarle melodías Para hacerte una canción A mi manera Yo te canto aquí flamenca Que no son solíes Que cantan mi corazón Y hoy Yo te traigo flores de abril Porque ahorita viene Llena de colores Y hoy Te regalo un día Que yo deseo un tribu Poemas de lume Que no evitas la mejoración ¡Oh! 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 Estas notaremos el amor Bailando Tu cuerpo es mío Tuyo es mi corazón Vamos a perder el control Bailando Que estoy caliente Y ardiendo en pasión Estas notaremos el amor Bailando Tu cuerpo es mío Tuyo es mi corazón Vamos a perder el control Bailando Que estoy caliente Ay Ya me cagaste 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 Hola mi amor Tengo que hablar contigo Estoy cansado Estoy hecho un lío Dime mi amor ¿Qué es lo que quieres de mí? Y me lo llamo Y me lo llamo Y no me hagas sufrir Yo no quiero ser tu amante Y yo no puedo hacerlo más Y yo no quiero ser tu amante Y no quiero ser algo más Yo no quiero ser tu amante Y yo no puedo hacerlo más Y yo no quiero ser tu amante Y no quiero ser algo más Yo no quiero ser tu amante 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 Hace tiempo que te lo digo, es suficiente, vete pa' mío, vete pa' mío Quiero algo más, porque necesito, vete a loco, ay vete conmigo Yo no quiero que tu amante, y yo no puedo que tu amante, y yo no quiero que tu amante Yo no quiero que tu amante, yo no quiero que tu amante Yo no sé, no sé cómo dejaste morir, morir de esta pasión Hubo más la fuerza del engaño, y así, así todo acabó ¿Qué se sobra el mar dejando corazones rotos? ¡Ay, mi vida, qué cosa de loco! ¿Qué se sobra el mar dejando corazones rotos? ¡Ay, mi vida, qué cosa de loco! El amor, amor, no sabes nada, no se puede enseñarte mi cariño Este corazón casi ha cansado, sigue a tu manera, a tu camino ¿Qué se sobra el mar dejando? 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 ¡Risco, eh! Y se requiebre, menea, menea ¡Y venea, mi compadre! Y se levanta, levanta, levanta ¡Y vuelvo, mi compadre! ¡Y se requiebre, menea, menea! ¡Y venea, mi compadre! Y se levanta, levanta, levanta ¡Y vuelvo, mi compadre! ¡Y venea, mi compadre! Y se levanta, 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 Un saludo de mis pensamientos se parecí Te gustaría escuchar que tú me quieres Pero tú siempre cambiando te confieres en ti Sabes que yo me traigo por ti Yo quiero escuchártelo, escuchártelo de ti Y yo me anito, y yo que me quieres un poquito a poco Dime, ya me sigo que yo me soñó Que tus palabras yo no las escucho Y el tiempo lo rompe todo Dime, lo anito, y yo que me quieres un poquito a poco Dime, ya me sigo que yo me soñó Que tus palabras yo no las escucho Y el tiempo lo rompe todo ¡Vamos! ¿Dónde están las chicas que les gusta bailar? ¿Dónde están los chicos que les gusta vacilar? ¿Dónde está la gente que les gusta cantar? Así que dame, que dame, bambú, bambú Me gusta ser moreno cuando mueve su trasero Pa'lante y pa'lrás, así que mueve, que mueve Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Con el salto del caguro moviendo el culo Con la patada de elefante nos vamos pa'lante Con el salto de la rana nos vamos pa'lante Con el menor de la serpente yo me pongo rebullente Dame, que dame, bambú, bambú ¿Dónde están los chicos que les gusta bailar? Para gozar esto es una, para gozar esto es una Todas las mujeres se bailan, todos los hombres se bailan Todas las radias se ponen, las discotecas se ponen Toda la gente se le baila Pero este toto se acaba, acábalo Temporada alta, décimo aniversario Temores por bailar Ay corazón, corazón, corazón Que si no me avisas te estaré esperando Ay corazón, corazón, corazón Pues si tú no vienes yo de aquí me marcho Ay corazón, corazón, corazón Ya vivimos juntos Es una fantasía Ven hacia mí Corazón, ven, sacúdeme la vida Ven hacia mí Corazón, ven, sacúdeme la vida Ay corazón bonito Ay corazón salvaje Deja de pensar Que se hace muy tarde ya Corazón bonito Ay corazón salvaje Deja de pensar Vamos juntos a gozar Música He llenado tu tiempo vacío de aventuras más Y mi mente ha parido nostalgias por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado sin querer mucho Porque en todo tu corazón baja tu sexo amor A estos meses he querido tenerte devorándome Y he mojado en mis sábanas blancas recordándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar este sol Que digúa mi cuerpo en cada rincón Si me sabe un pedazo de piel Bólame otra vez, vete bólame otra vez Vente a sígale con tus deseos más Que mi carro vuelva para ti al vente Bólame otra vez, vete bólame otra vez Que en la boca necesito tu cuerpo, que se esperan mis manos por ti Que en la boca necesito tu cuerpo Que en la boca necesito tu cuerpo, que se esperan mis manos por ti Que en la boca necesito tu cuerpo, que se esperan mis manos por ti Que en la boca necesito tu cuerpo, que se esperan mis manos por ti Que en la boca necesito tu cuerpo, que se esperan mis manos por ti Que en la boca necesito tu cuerpo, que se esperan mis manos por ti Que en la boca necesito tu cuerpo, que se esperan mis manos por ti Que en la boca necesito tu cuerpo, que se esperan mis manos por ti Con azúcar lleva buena y un poquito de limón, lo machacas, lo machacas y le pone ron Que en la boca necesito tu cuerpo, que se esperan mis manos por ti Que en la boca necesito tu cuerpo, que se esperan mis manos por ti Que en la boca necesito tu cuerpo, que se esperan mis manos por ti Que en la boca necesito tu cuerpo, que se esperan mis manos por ti Fly away, undenga airwaves, climbing high, Ibiza sky We're going to Ibiza, back to the island We're gonna have a party, in the Mediterranean Sea Now we're gonna have a party, in the Mediterranean Sea And now we're gonna have a party, in the Mediterranean Sea Son de la calle y la puerta de atrás, donde está el ritmo caliente Aquí todo el mundo quiere gozar, ya sé que está mi gente El humo limpió y me hace volar, aquí no hay noche en mi día Nos reiremos en la tempestad, no quiero vida tranquila Sé que todo en esta vida pasará y yo nunca cambiaré Ahora que estamos tan agustito, tan agustito, tan agustito tuve Ahora que estamos tan agustito, tan agustito, tan agustito tuve Ahora que estamos tan abutidos, tan abutidos, tan abutidos tú Y voy uhhh, uhhh I am flying Uhhh, uhhh. No plans to be Mira, de que Marte aquí lo ha mandado, que mi propuesta sí que ha testado Hace ya tiempo canta, traje ya mi corazón Dime por qué tardaste tanto, soy primerito en el amor Cuéntame, todas las cositas quiero aprender Soy estudiante con devoción, un probador, que me toca bailar y un mazo Oye, cuéntame, aunque canalla hasta lo que es Llego rendido a la dulce miel de tu querer Siempre todo el veneno de tu amor Son de amores 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 Amores me faltan Son de amores Me morren mi falta Perdona si pregunto por cómo te encuentras Pero me han comentado que te han visto sola Llorando por las calles en altas horas Hay como una loca, loca, loca Comentan que tu niño a ti te ha dejado Que no existe consuelo para tanto llanto Que solo una amiga está a tu lado No llores, mami, niña, niña, niña Son de amores Amores que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan Son de amores Amores que engañan Amores que agobian Amores que juegan Amores que faltan Como quieres que te quiera Como quieres que te quiera Como quieres que te quiera Si te quiero que me quiera No me quiera como quiero que me quiera Como quieres que te quiera Si te quiero que me quiera No me quiera como quiero que me quiera Como quieras que te quieras, si te quiero que me quieras, no me quieras, como quiero que me quieras Como quieras que te quieras, si te quiero que me quieras, no me quieras, como quiero que me quieras Ya sé que sí, ya sé que no, consigo usar, son a mi fa, ganar tu sol Paseando por Manhattan, en el barrio de mis sueños, con mi pinta americana voy a ver si doy espejo Aunque parezca una hormiga, entre tantos rascacielos, soy una bomba latina y eso te cocina en juego Me meto en ambiente y empiezo a ligar, mi sangre caliente, da un punto sabroso a este disco bar Ya sé que sí, ya sé que no, consigo usar, una yoto, ya sé que sí, ya sé que no, son a mi fa, ganar tu sol Ya sé que sí, ya sé que no, consigo usar, una yoto, ya sé que sí, ya sé que no, son a mi fa, ganar tu sol Ya sé que sí, ya sé que no, son a mi fa, ganar tu sol Ya sé que sí, ya sé que no, son a mi fa, ganar tu sol Para vivir contigo Yo te pongo el sentimiento, tú me pones fantasía, y con eso ya me sobra amor Para vivir contigo Abrájame muy fuerte, para sentir que puedo detenerte, porque no sé cómo vivir sin verte, hay mi suerte Abrájame muy fuerte, para que se me va la vida sin tus besos, para que necesito tanto y solo debo porque vuelvas junto a mí Ya sé que no, no sé, 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 Se baila así, va a sudar toda la noche, no sé que no sé, esto que yo traigo pa' ti Tengo azúcar pa' las penas, y este ritmo que me quema, traigo miel para tu boca, y este tumbao que se desboca Traigo ritmo y sabrosura, y un poquito de locura, traigo y sube los tambores, pa' que esta noche te enamore Te sube, te sube, te bajla, te bajla, que rico se baila bien apretado, mueve que mueve mi ritmo carente, de que te pongo a bailar Adivina lo que traigo pa' ti, este ritmo que se baila así, va a sudar toda la noche, no sé que no sé, esto que yo traigo pa' ti Adivina lo que traigo pa' ti, este ritmo que se baila así, va a sudar toda la noche, no sé que no sé, esto que yo traigo pa' ti Paddy, Paddy, así traigo Paddy, Paddy, así traigo Amada mía, porque después de mi consentida Te robaste la luz del día Ya no me matas el corazón, amada mía Porque me quemas y me dominas Tú me robaste mi alma en vida Ya no me matas el corazón On a Saturday night Uh, me dicen que cuando ella baila Se agarra y se aprieta de verdad Me dicen que cuando ella baila Se agarra y se aprieta de verdad Pero ahora se agarró a la botella Yo no sé qué hacer con ella y no para de bailar Ahora me dejo por la botella Y no sé qué hacer con ella, no me puedo le acercar Y se pega la boquita de la botella En la boca de la botella Por encima la boquita de la botella En la boca de la botella Baja más, baja más un poquito Baja más, baja más despacito Baja más, baja más un poquito Baja más, baja más despacito Va saliendo de la boca de la botella La boquita de la botella Y va subiendo por la boca de la botella La boquita de la botella Sube más, sube más un poquito Sube más, sube más despacito Sube más, sube más un poquito Sube más, sube más despacito Eh, a ella le gusta jala jala Y moviendo la cadera solo piensa en bailar Si le gusta jala jala Vio la boca en la botella y ya no puede parar Si, a ella le gusta jala jala Está moviendo la cadera No me puedo ni acercar Si, le gusta jala jala Que la boca en la botella Y ya no puede parar Oye mi maldita 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 No es hora más No es hora más Que ni a mi novia Oye suena más Oye suena más Que ni a mi novia Oye suena más Oye suena más Que ni a mi novia Oye suena más Oye suena más Que ni a mi novia Cuando tú sientas mi voz armoniosa Cuando tú sientas alegría mi son Habrá pensado mi vida dichosa Si no te cuentas que es una ilusión A veces canto para consolarme De mi profundo y agudo dolor Todo que viene ya para enterrarme En un abismo sin dicha En un abismo sin dicha mi amor A la iglesia A la iglesia que completo Me dio el padre en el altar Que solamente un esqueleto dice Oye suena más Ay, hueso nomás, hueso nomás Ay, que me llaman los huesos Hueso nomás, hueso nomás Hueso nomás, hueso nomás Hueso nomás, hueso nomás Tuca, batuca, para gozar Tuca, batuca, para vacilar TEMPORADA ALTA DÉCIMO UNIVERSAL Batuca Mira, mira, mira que me tiene loco Mira, mira, mira que no sé qué hacer Voy a enloquecer por esa mujer Mira, mira, mira que me corre el coco Mira, 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 me hace estremecer Cómo puede ser, tener su piel Ay, qué rica nena, ella sí está buena Un cuerpo de palmera, linda morena Baila, que baila, que rico baila Y cosa, que goza, ay, que sabrosa Y prende la vela, pura canela Ay, ay, me quema TEMPORADA ALTA DÉCIMO UNIVERSAL Tú, te lo pico, tú, yo soy quien fuera de mi amor Mi ánimo de castigamelo TEMPORADA ALTA DÉCIMO UNIVERSAL TEMPORADA ALTA DÉCIMO UNIVERSAL Es un amor que me corre por las venas Cada noche me desvela en esta inmensa soledad Es un amor que contamina y envenena Y que me hunde en esta pena de quererte a mi pesar Y la verdad es que te quiero en el olvido Pero tu amor es como un vicio que ya no quiero dejar Y aunque sé que cada día me lastimas Y cada beso es una espina que se clava más sin mano Miénteme, condename, encadéname, sedúceme A ver tú y es el que muera de dolor Miénteme, castígame, enloqueceme, entrégate al peligro Y esta noche estás conmigo Y esta noche es para mí Cuéntame, que jamás de mi primero Tu amor es pasajero y no será suyo jamás Mírame, hoy te pido que te ingreses Que te quedes para siempre que volvamos a empezar Y aunque sé que te quiero en el olvido Tu amor es como un vicio que ya no quiero dejar Y la verdad es que sí que me lastimas Tus besos son espinas pero me quedé entre Y a ti te encantará Miénteme, condename, encadéname, sedúceme A ver tú y es el que muera de dolor Y tú te va a encantar Lúceme, castígame, enloqueceme, entrégate al peligro Y aquí te va a encantar Y tú te batras, lúce, traigo el lúce Y yo a ti te encanta el lúce, rico el lúce Y aquí te va a encantar Y a ti te va a encantar Cuéntale, cuéntale Dime de mi piel lo que he dejado vivo Que ya no tiene excusa o sea tu traición Que con ese mismo pivo que te relajó Que quizás te habrá el oído como llenó Hoy mi alma del fuego de la pasión Te doy la vista mía, mía tu error Y eso con mi no te da perdón Que no te olviden, que no perdonen Hay que no olvides o no abandonen Lo que con llorando se componen Entonces mírame otra noche Otra, otra noche, otra Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas a joder Otra, otra noche, otra Hoy me duele Otra, otra noche, otra Recuerde no me duele Otra, otra noche, otra Piénsale, puénsale Otra, otra noche, otra Piénsale que te conmigo en la pan Piénsale que si me lo quieres Piénsale que te traigo loca Piénsale que no me quieres ver Piénsale que te conocí bailando Piénsale que soy menor que Piénsale que te traigo loca Cántale con tu amor El vuelo, la recuerdo de tu corazón Y el que has empegado de pasión Y si yo pierdo la razón Morena Siete lunas llenas en el mar de tu cintura Y una enredadera por tu vientre que tortura Es el taller de tus piernas Y tu cuerpo de sirena mi locura El toqueo me fría entre pantera y bella dama Trazo línea recta de mis sueños a tu cama La noción desesperada De tu piel se derrubó las madrugadas Es una creación tan natural como divina Tu corazón tiene una fuerza que dominar En la pasión tienes la clave del deseo Sin duda tienes tú la fórmula que quiero Dame fuego, dame el fuego de tu corazón Que te me has robado la razón Y ahora solo vivo por tu amor Morena Dame fuego, dame el fuego de tu corazón Que te me has empegado de pasión Y sin ti yo pierdo la razón Morena Dame fuego, dame el fuego de tu corazón Que te me has robado la razón Y ahora solo vivo por tu amor La fe de tu piel se van a llevar Te van a llevar Al invierno La fe de tu piel se van a llevar Te van a llevar Al invierno Este amor es un misterio Entre tu boca y mi boca Que no deja la miseria Cada vez que se equivoca Las mujeres de mi vida Me dieron tiempos felices Siempre tú ganas que pude Y nunca tú ganas que quise Las mujeres de tu vida Te van a llevar Te van a llevar Al invierno Las mujeres de tu vida Te van a llevar Te van a llevar Al invierno El rey No vengas dudas mujer No le temas al fracaso Te daron presos aseguro Y embasando a por si acaso No quiero hacer la pregunta A la que hayas contestado Yo quiero ser la respuesta A lo que nos he preguntado Porque creo en mi destino Nunca provocó la suerte Ven comiendo a la bendita Que me aleje de la muerte Las mujeres de tu vida Te van a llevar Te van a llevar A su tiempo Las mujeres de tu vida Te van a llevar Te van a llevar A mi tiempo Ay amor, 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 amor Amor De esperarte se me muere el corazón Ay amor, 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 amor Amor De esperarte se me muere el corazón Y todo el corazón Y todo el corazón Ay Tranquilo Te van a llevar Te van a llevar Al infierno La mujer Te van a llevar Te van a llevar Cuando salgo al infierno A mi me va a llevar Quien me trajo O como le decía Que me regaló aquí en fuera Te van a llevar Al infierno Lo que les digo de favor Es que no me dejo Te van a llevar Cuando salgo al infierno Es imposible Que nunca pueda llevar Al lugar de donde salgo Vamos, vamos Fuera al aire Vamos, vamos Temporada alta Décimo aniversario Que yo te quise Tú bien lo sabes Y luego tú vengo a aburrecerte Los besos tuyos no son sinceros Y ya no quiero volver a verte Que yo te quise Tú bien lo sabes Y luego tú vengo a aburrecerte Los besos tuyos no son sinceros Y ya no quiero volver a verte Mala, mala, mala Mala, malita, mala, mala Es tu condición Malo, malo, malito, malo, malo Es tu corazón Mala, mala, malita, mala, mala Es tu condición Malo, malito, malo, malo Es tu corazón No se te graba de cuanto dices Porque te escucho siempre que hablas Con la que trata de convencerte Yo no me fío de tus palabras No se te graba de cuanto dices Porque te escucho siempre que hablas Con la que trata de convencerte Yo no me fío de tus palabras Mala, mala, malita, mala, mala Es tu condición Malo, malo, malito, malo, malo Es tu corazón Mala, mala, malita, mala, mala Es tu condición Malo, malito, malo, malo Es tu corazón Quiero, 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 quiero verte 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 Quiero, 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 quiero verte Te conocí así, por casualidad A una chica preciosa De aquí recordar Abel, a mí me dije No quieres ser más Pues esta oportunidad Acababa a la clase La acompañé La metí en mi coche Me la llevé Ya no resistí mal La tentación que elige Quiero, quiero, quiero verte junto a mí Todo, todo lo que quiero que pienses en mí Quiero, quiero, quiero verte junto a mí Todo, todo lo que quiero que pienses en mí Quiero verte, quiero verte Quiero verte, quiero verte Quiero verte Quiero, quiero verte Quiero, quiero verte ¡Gracias! Si la ves pregúntale qué siente Si a mí le queda algo de ese amor que nos unió Si la encuentras algo indiferente Entrala en razón y hazme este favor Háblale, insístele Que no se han hecho daño, que todo es mentira Dile que la quiero, que siempre fui sincera Dile que me estoy volviendo loco por una tontería Dile que navego entre el amor y el miedo Dile que me están matando esta melancolía Dile que me estoy volviendo loco Ya la quiero, que soy sincero Dile que me están matando esta melancolía Déjate llevar, no quiero que pienses más Trata de olvidar, ni un problema vale ya Quiero que te muevas y que consigas llegar Quítate la venta Quiero que despiertes, te propongo un nuevo plan Piensa en positivo, olvidando a los demás Que te abro las puestas, que te abro las puestas Solo tienes que cruzar, busca tu manera Y te guiará Quiero ver como te mueves Y que cantas mi canción Y que olvidas el pasado Con la gente como yo Ven a mí Yo siempre estaré contigo Ven a mí Buscaremos un camino para ti Quiero ser tu gran amigo Ven a mí Tú sabes lo que te pido Ven a mí Que tu amor se junte al mío Ven a mí Siempre ven a mí Temporada alta Décimo aniversario Décimo aniversario